Samsung Galaxy Camera pretende aunar en un único dispositivo, la Smart Camera, lo mejor de dos mundos, el de la telefonía móvil o smartphones y el de la fotografía digital con las cámaras. Se trata de una cámara compacta cuya parte trasera es una pantalla táctil de 4,8 pulgadas, desde la que no solo se puede controlar el dispositivo, sino que gracias a contar con Android 4.1 tiene a su alcance todas las aplicaciones disponibles en Google Play. La Galaxy Camera cuenta con conectividad Wi-Fi y por primera vez con conexión 3G. Aunque Samsung confirma que se encuentra en negociaciones con diferentes operadoras para poder comercializar el Galaxy Camera, lo cierto es que la Smart Camera no cuenta con prestación de voz, por lo que no lo podrás utilizar como teléfono móvil. Otras características técnicas del Galaxy Camera es su procesador de 4 núcleos a 1,4 GHz, por lo que la compañía espera que no se produzcan los tradicionales retardos entre el momento de hacer el disparo y la imagen capturada tradicionales de las cámaras de los smartphones. También cuenta con memoria interna de 8 GB y ranura para tarjetas microSD, salida de vídeo HDMI, zoom óptico de 21 aumentos y gran angular de 23 mm. El precio recomendado es de 499 euros.